¿Todo bien? ¿Cuándo llegaste a Punta del Este? Ayer. ¿Y cuándo te vas? En un par de días, supongo. ¿Te quedás poquito? Sí, sí. ¿Dónde estás veraneando? ¿Qué estás haciendo ahora en el verano 2020? No, nada, tranquila, relajada, tomando sol. ¿En Buenos Aires te quedás? Sí, por ahora en Buenos Aires. Muy bien. ¿Qué proyectos tenés para el 2020, Charlotte? No sé, me gustaría hacer televisión, algún reality más, algo tranquilo. Veo que viniste acá con una persona que te súper aconseja, ¿de quién hablamos? Mi manager, sí, sí, sí. Ayer está muy bien. Así que por ahora descansando y vacaciones. Sí, por ahora sí, ya estuve todo el año en el bailando, como que quiero relajarme un poco también. Charlotte, ¿te cruzaste con tu papá que dicen que está acá en Punta del Este con su nueva pareja? No, yo vine para el evento, vine con una amiga. ¿No tienen planes de cruzarse? Nada, tres días, cuatro, nada, o sea, no vine a ver a mi papá. Bien, ¿cómo está tu mamá? ¿Todo bien? Bien, todo bien con la familia, sí, sí, por suerte. Bueno, buenísimo, Charlotte, muchísimas gracias, que disfrutes. ¿Te gustó Punta? ¿La encontraste linda? Ya vine hace dos años y me rebustó, entonces volví, pero bien, me gusta, sí. Bueno, muchas gracias, que disfrutes de la noche. Gracias. Gracias.